Miren el poliseo de noche Uy, que buena que seguimos por acá No volvamos al departamento Si íbamos pegando las vueltas por favor a la noche No se ve bien Roma de noche es completamente distinta Es muy hermosa No hay nadie, es lunes un día laboral No hay poca gente No se apagó No se apagó No seuste ahora No se piquen No hay nadie No es nada que hago No se apa con revista 20.000 euros Porque el imágenes del salto del país Y eso es un poco de take part